A partir de este momento, todo lo que escuche es bajo su propio riesgo, excepto, claro, los cortes comerciales. Reconstituir la revolución. Necesitamos mocharle la mano. Unos genios. El que suelte el tigre. Matrimonios entre hombre y mujer. Cayo. Radiofórmula. Cayín Canagín. Felicidades, un año de la maldita hora. Señoras y señores, esto es La Maldita Hora con Cayo de Hacha. Me voy dos semanas. Dos pi semanas me voy y ya permitieron que Barlet, el mismo que le robó la democracia a este país, el mismo que llevó a Salinas, al peor enemigo del Mesías, el mismo, ahora al frente de la CFE. El que liberó al chupacabras. ¿Eh? El que liberó al chupacabras. Pero está bien, porque él va a bajar el switch del sistema, eso nos va a ahorrar luz, y luego ya después vamos a tener más luz. Hay un meme buenísimo que dice, sigan criticando a Arlet y les va a bajar la luz, güey. Desgracia, pero de precio. Hay que irse para poder volver, son las nueve de la noche, ya están ustedes en La Maldita Hora. Gracias por seguirnos a través del 104.1 de FM 1500 DM, y además, vernos completamente en vivo desde el Facebook oficial de Radiofórmula. Queremos platicar con ustedes sobre el Día Mundial contra la Trata de Personas. Va a estar con nosotros una invitada, 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 que sabe, que ya saben ustedes, ya se imaginarán quién. Ya sabrá, Rosy, quién es. Ya sabrá, Rosy, que está invitada al programa. Sí, sí. ¿Sí me gustó el WhatsApp? Rosy, aquí estamos, ¿eh? Rosy, que acabamos de ver en fórmula. Ven para acá. El cual se celebra el día de hoy es un tema que hemos platicado en diversas ocasiones y que no deja de lastimarnos como país. Para ello, esta tarde, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Pride, la secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Kirsten Nielsen, se reunieron para tomar acciones sobre este tema y en unos minutos más les vamos a decir qué acciones tomaron. También queremos platicar con ustedes sobre el nuevo plan energético que presentó el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, con el cual se podría poner en riesgo petróleos mexicanos, y no lo decimos nosotros, lo dijo Nimi Almeida, analista de Moody's, le vamos a decir qué tanto riesgo podría correr esta noche. Al parecer, el nombramiento de Manuel Bartlett, no solo... ¿Cuánto tiempo lleva de Trending Topic, Manuel Bartlett? Como seis días. Una semana, cabrón. Desde el viernes que lo nombraron. Se habrá imaginado alguna vez... Bueno, ser tan famoso. Ser tan famoso. En el 88 ya lo era, amigo. Pero no había Twitter. Es diferente. Mira, no dejó contento a nadie, y mucho menos a los charolastras. ¿Supiste que Gael García está muy enojado? ¿Hablaste con Gael? No había Diego este fin de semana. Gael y yo no tenemos la fortuna. Yo dormí una vez en su pueblo. ¿Cuál había una? Entonces... ¿Qué? Esa fortuna sí tuvo. Oigan... No estaba él, supongo. No estaba él. Gael García se subió al ring en Twitter y se dedicó a bloquear a unos cuantos usuarios. Créanme, tenemos mucho que analizar en esta pelea de redes. Y hace rato, Andrés Manuel salió en su defensa, a defender a Manuel Bartlett. Bueno, no vayan a creer... No, Dios de mi vida. Eso es lo que dijo. El pueblo votó porque haya un cambio verdadero y no voy a ser tapadera de nadie. No voy a ser alcahuete y voy a cumplirle a los mexicanos. Los mexicanos votaron por Bartlett. Seguramente. Yo hace rato estaba discutiendo de eso. La gente ya se imaginaba... O sea, ya alguna vez creyó que iba a ser realidad tener a Bartlett otra vez al frente. Venía en el paquete. Ya, venía en el paquete. Ustedes recordarán a la candidata Ana Sofía Arellana, quien buscaba ser diputada de PANAL e hizo campaña por Tinder. ¿Te acuerdas que hiciste match con ella? Al parecer, encontró una nueva forma de dar a conocer su política en un medio muy importante como lo es Playboy. Así de surreal es este país. Como Donald Trump, ¿no? Que salió en Playboy. En Playboy. Así empiezan los grandes. Ve que nunca salió en Playboy, ¿verdad? No, pero la gaveta sí. Salió en Playboy. Ah, no, en Eres. En Eres. Ay, amado. Oye, qué diferencia. No, pero con la misma cantidad de ropa que en Playboy. Ya sabemos que le llamaba. ¿Cómo sale esa portada? ¿Qué está pasando? Amigos, yo me acuerdo. En Eres salió. Oigan. Con el negro de WhatsApp. Eh, para no perder... Todavía no había WhatsApp. Sí, todavía no había WhatsApp. Pero había todo lo demás. ¿Qué? Sí, sí, sí. Era de Eres, ¿no? Sí, de la Eres. No, no, pero me confundí por el tipo de ropa. Para no perder la bonita costumbre, vamos a platicar de Donald Trump y su manera de hacer política. Pues el día de ayer anunció, para sorpresa de absolutamente nadie, en Twitter, que le hacen el muro o cierra gobierno. Tenemos muchos temas. ¿Qué preguntamos el día de hoy? ¿Usted qué preferiría que su hijo aprendiera? ¿Inglés o náhuatl? Ah, sí. Así es porque náhuatl. Ahí está la pregunta. Náhuatl es un idioma universal. Vamos a un corte y regresamos. Facebook. Cayo de Hacha. Oye, güey, ¿qué te iba a preguntar? No lo dije negro respectivo. Negro hermoso. No, pero aquí no es racista decirle a negro a alguien, ¿no? No sé. A ver. Yo en Europa... Yo me acuerdo de ese negro. Según yo, no. En Europa yo creo que lo que más decía, porque está lleno de negros, es la migración en África. Ajá. Yo dije como mil veces, qué hermoso negro, o qué hermosa negra. Pero lo viste en buena onda, ¿no? Yo estoy negro. O sea, que creo que entramos más bien con este pedo de que todo tiene que ser políticamente correcto y es cuando vale madre. Está de hueva, güey. Por ejemplo... Allá vale la madre, güey. ¿Te acuerdas? ¿Te puedo decir nigger a un negro? No. No, porque no eres negro. No, o sea, eres moreno, pero... Ah, o sea, pero ¿cómo Halle Berry si puede decirle nigger si es más blanca que yo? Beyoncé, por ejemplo. No, ella... Beyoncé es más blanca que yo. Su cumple... ¿Y si un negro te dice blanco, es racista? Si un negro me dice blanco, no. Ajá. ¿Te acuerdas del primer negro, que tú conoces el primero, pero el negro este que jugaba en Cruz Azul, el Melvin Brown? Sí. Ese era el negro del fútbol y nadie se aguitaba si le decían negro. Ah, era el negro. Pero es que no está mal que te digan negro así. No, pero es que a partir de ahora... O sea, por ejemplo, ¿qué tal si yo sí soy negro de África en algún gen? O sea, por eso salió este color. No, pero... Y le digo, güey, yo hablo otro idioma, güey, si tienen bien raros los lentes, como que... ¿Azules? Sí. Ah, por la misma. Güey, pensé que me estaba quedando loco, güey. Güey, y le digo, güey, yo hablo español, pero tú y yo somos hermanos de África, güey. O sea, todos venimos de la misma raza, ¿no? O sea, al final del día. Pero a mí lo que me caga es que ya todo tiene que ser políticamente correcto. Sí, ya todo es así. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, si yo te dijera pinche negro, estaría siendo racista contigo o se ve que somos amigos y estamos jugando. Yo no, y aunque me lo dijeras de insulto, siento que... Todos tenemos un amigo que es el negro. El chino, el negro, ¿sabes? Yo soy el amigo del negro, pero sí. No sé, ¿ustedes qué opinan, amigos? Es decirle... Depende de la connotación. Pensar que racismo es racista. Es que, a ver, si ves a una indígena... Si vas a Perú y ves a una indígena muy guapa o muy bonita, lo que tú no sé, y dices... ¿Qué linda indígena? ¿Es racista? No. Es que no sé la palabra indígena, ¿eh? Es que tiene una connotación. Qué linda mujer. Porque se ha usado muy culero indígena. Es lo mismo nigger. O sea, el pedo es que todo tiene que ser... La connotación de nigger es muy mala. En internet de donde sale el calicariado. Terrible. Ah, no, pero ellos les decían niggers que los usamos, ¿no? Pero es que es su rollo. O sea, ¿no te acuerdas Obama cómo saludaba a los negros y cómo saludaba a los blancos? Sí. Creo que hay un pedo que se entienden entre ellos y tú no puedes llegar a decirles eso, güey. ¿Sabes? Y eso no es como racista, güey. A ver, si tú ves a un mexicano en el extranjero... Si tú ves a un mexicano y ves a... Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Señoras y señores. WhatsApp de confianza. 55-386-3244 La radio es... Confianza. Señores, ¿qué preferirían? La pregunta del día de hoy, ¿qué prefiere usted? Mire, y se lo pregunto en serio, ¿eh? Porque a mí el náhuatl... Mucha de esta discusión... Ya me adelanté con la discusión. Mucha de esta discusión era porque... ¿Es que eres racista? ¿Odias el náhuatl? Nadie odia el náhuatl. ¿Por qué alguien odiaría un lenguaje? O sea, que... Tal vez hace mucho tiempo cuando se peleaban entre Aztecas o el MEX, tal vez... Ahorita le vamos a platicar por qué. Ah, bueno, claro, claro. Bueno, entonces sí, sí, bueno, supongo que sí. Oigan, el viernes el virtual presidente electo presentó su plan energético y anunció que Rocío Nale, Rocío Nale, será la titular de la Secretaría de Energía, Octavio Romero Oropesa, será el titular de Pemex y Manuel Bartlett, que todavía sigue trending topic. Es más, ni Adal Ramones de la academia, que está en la academia, ¿no? Ya en Azteca. Es que me voy y el mundo cambia. Me voy y Adal Ramones está en Azteca. Y Facundo. Bueno. Ha sido trending topic, sigue siendo Manuel Bartlett. Algunos usuarios en Twitter culparon al actor, Gael García, del nombramiento de Manuel Bartlett como próximo director general de la Comisión Federal de Electricidad durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Él va a estar al frente. Todo por votar por ya saben quién y esto fue lo que respaldó el actor. Este es el tuit literal de Gael García. Ah. ¿Lo interpreté bien? Sí. Te faltan Hs. Ah. ¿De qué película, de qué Gael, de qué película estás hablando? Es la mala educación. La mala educación. Ah, en esta sí te quedó. El charolato. El ganseo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Tu mamá también. Ah, eso es. El placer de bloquear a alguien que me cree responsable del nombramiento del innombrable de Bartlett. La síntesis. Yo repudio su nombramiento y por ser político. Y su ser político. Y qué ridículos los que creen que yo y los que votamos por AMLO somos responsables de ese nombramiento. Besos. Ahí te va lo que yo estaba discutiendo en la tarde. Dice Visos. Acabó muy millennial. Sí, sí, sí. Así dice Visos. Besos, bye. No, con esta súper agresiva pasiva, saludos. 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 Que tengas un buen día. Es reconciliador. Es reconciliador. Es reconciliador. A ver, ahí te va, Jules. ¿Cómo ven ustedes esta discusión? Yo empecé a discutir con un amigo. Híjole, no me acuerdo con quién está discutiendo en la tarde. En Twitter, ¿no? Y yo le decía, porque él decía, si tú crees que votar por Andrés Manuel López Obrador fue de alguna manera responsabilidad de que Bartlett estuviera al frente de la CFE, es lo mismo como que echarle la culpa a Peña por los 43, o echarle la culpa a Peña por el, no sé, por cualquiera de sus escándalos, lo de Debrecht. Pero le dije, no, a ver, la diferencia enorme es, Andrés Manuel nunca ocultó que Manuel Bartlett estaba en el equipo. Realmente no es sorpresa. Todos nos imaginamos que un cargo grande iba a ocupar, o por lo menos asesor. Sí, algo, por ahí lo iba a acomodar. Y Napieto y varios años, ¿no? Gael, sí votaste por un proyecto con Manuel Bartlett. No te hagas güey, no te hagas tonto. Sí votaste por eso. Y ya, digo, a ver, no sé si yo que sea malo, ni que esto signifique que Andrés Manuel, ni que demerite su triunfo. Este país votó por Andrés Manuel. Arrasó. Arrasó. Pero no nos hagamos güeyes. Siempre supimos que Manuel Bartlett estaba ahí al lado. No, pero desde hace, pues desde hace un buen rato, ¿no? O sea, no es como, ah, yo voté por Andrés Manuel. Yo jamás me imaginé que Manuel Bartlett, no. Lo que sí no esperaba es que le diera a la Comisión Federal de Electricidad, la neta. Yo pensé que le iba a meter ahí como de un asesor. Asesor de, es lo que dijimos hace como dos semanas, ¿no? Igual va a ser el, el, ¿cómo se llama? El asesor de Trump, que este famoso naranja que, o sea, el famoso asesor. ¿Bannon? Steve Bannon, algo así, algún consejero que le sople al oído. Oye, Cayo, llamado en la mañana en el podcast de Diario de Confianza, pueden bajar ahí de Diario de Confianza en el App Store, dio la teoría conspirativa más elegante. A ver. Que tiene toda la razón. Sí, a ver. Toda la razón. Ahí les va. El asunto es que si Andrés Manuel nombra, ahora sí que un, aún impresentable del nivel de Manuel Bartlett, todo lo que pase por debajo de ese puente, ya está santificado. O sea, nadie está hablando de Néstor Asalgado, ni de Napito, ni de Germán Martínez, ni está hablando de Gabriela Cuevas, ni del impresentabilísimo de Alberto Anaya del PT que se robó 100 millones de pesos a través de los alucentes. O sea, esas porquerías, esas ya pasan, pero sin problemas. Pero a ver, o sea, estoy de acuerdo con tu teoría. Es una vacuna. O sea, si yo nombro a Manuel Bartlett, ya todo lo... Si no me dijeron nada por él, ¿qué te van a decir? Y yendo más allá, todavía en los enojos de aquí a diciembre, por más que tú sepas que se llama Manuel Bartlett y estés enojado, sigues canalizándolo contra el gobierno, y el gobierno hoy es Enrique Peña Nieto. O sea, siento que los negativos de hoy, de Andrés Manuel, se van a ir deslavando de aquí al primero de diciembre. Es una apuesta arriesgada. Sí. O sea, lo peor lo estás haciendo de una vez. Ahora, yo creo que Andrés tiene un cálculo bien hecho de cuánto puede invertir de su capital político, porque si ves por ahí una encuesta de, creo que es de Mitowski, que le da un 60% de aprobación, Andrés. 60% es bastante. Bueno, se puede gastar un capital político de ese nivel, se lo puede ir gastando hasta los niveles de que cuando entra el gobierno y empiece. O sea, todo presidente cuando entra, caen sus expectativas y van a caer fuerte, yo creo que van a caer unos 20 puntos en las preferencias. Con un 40 puedes gobernar tranquilo. Muchísimo. Bueno, Peña, ¿cuánto tenía al final un dígito? 17. No, y eso ya es, este, claro, recuperando su popularidad. No, pero ya subió, ¿no? Ya subió un poquito. Ahorita, pero entre los peores, dicen que era un dígito de, o sea, era bárbaro, lo peor en la historia. Bueno. Yo creo que lo de Bartlett es estrategia totalmente. Sí, pues sí. Si Bartlett es el diablo, lo que principalmente quiere combatir la comisión, es todos los diablitos. Porque los conoce. Sí. Sí, sí va a estar en el ambiente natural. Apúntate, ese chiste es para el domingo. Sí. Para, para tenemos callos. Muchas gracias, ahí va a salir. Oigan. Muchas gracias. Pero a ver, yo fuera de esto es, la neta, la neta, ustedes, y está bien, quien está escuchando y que haya votado por Andrés Manuel, neta, ¿no sabían lo de Bartlett? O sea, no, nunca. No se imaginaban. O sea, yo la reacción de Gael me parece ridícula. O sea, como, ay, ahora me echen la culpa a mí. Güey, si tú eres una celebridad del tamaño de Gael García. Y no estoy diciendo que esté mal apoyar a Andrés Manuel, está bien. A quien va a apoyar a quien se le pegue la gana. Pero es una celebridad del tamaño de Gael García. O sea, tu popularidad, tu influencia hizo que millones, cientos de miles, si quieres para vernos modestos, creyeran en un proyecto. A menos de que seas la persona más desinformada, Gael García, de la política en México, no te hubieras enterado que Manuel Bartlett sí estaba en el equipo de Andrés Manuel. De hecho, se lo reclamaron desde la primera vez que puso su tweet tan romántico de que iba con sus papás de la mano a protestar por el fraude, ¿no? Yo le diría, Gael, yo si fuera tú no fingiría que no sabía. Lo que haría yo, la neta, la neta, es decir, para mí es más importante sacar a Peña Nieto porque ese PRI es peor que el PRI del 70, ¿no? Y ahí podríamos entrar en una discusión. Pero lo que no te puedo creer es que finjas que no tenías idea y que no te sientas ni un poquito irresponsable. Es como hacer campaña por Trump. Las celebridades gringas que hicieron campaña por Trump sabían quién era Trump, ¿no? Sí. O sea, hacer campaña por Meade. Si Meade hubiera... Sabías que eres culpable, ¿no? O responsable, digamos. Sí, son los sapos que hay que tragar en la política. Pero aquí se está lavando las manos. Y aguantas, va. Aquí se lavó las manos y mandó besos. Pero yo creo que lo que él dice es... Ah, yo me sumé al proyecto de Morena al proyecto de Andrés Manuel. Que está muy bien. Yo no sé a quién va a nombrar él y en qué secretaría, ¿no? Es que, mira... Y lo que me gusta es que diga que no está de acuerdo. Fuera de todo eso... Está bien. O sea, yo a Gael no le creo que no supiera. Pero fuera de eso me gusta que diga, ah, yo no estoy de acuerdo. Oye, y la verdad es que... Ese tipo me parece terrible. Y la verdad es que ese señor no se le puede dar... Porque todavía faltan los nombramientos de todos los demás que también están en escándalos de corrupción. De las paraestatales. A mí lo que me sorprende mucho es que gente como Manuel Bartlett, o sea, ya sobrevivido todavía todos sexenios, porque hoy vi unas fotos... O sea, vivo. Con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas. Vamos, me refiero a que siga vivo dentro de la política, ¿sabes? Ah, yo pensé que vivo. A ver, porque ese es de los... Puede estar rodeado de corrupción y luego aspirar a este tipo de puestos, ¿no? Es que te tienes que saber mover muy bien o tienes que tener mucha paciencia. Porque mira, si no ganaba esta Andrés Manuel, yo creo que Manuel Bartlett por la edad... ¿Ya se retiraba? No, y se moría, tal vez. O sea, la verdad es que nadie vive 200 años. Manuel Bartlett... A ver, perdón. El gabinete de Andrés Manuel es de los gabinetes más viejos. Es el más viejo. Es el más viejo del historio. Es el más viejo. A ver, nada más para que quede claro. Manuel Bartlett, yo si tuviera una marita mágica, hijo, le iba a decir que te dejaría vivo por siempre, pero no. Entonces, mejor no voy a decir nada. El caso es... Si a alguien no se le puede dar el beneficio de la duda, sería esta señora. Definitivamente. Es lo que dice, Gael. Es lo que dice... Gael. Y lo que dice también en una columna muy buena, que a ver si leemos un pedacito, este... Krause. Sí, es León Krause. León Krause. León Krause decía, la gente, Andrés, la gente es presidente electo, ¿sabe por qué votó por usted? Votó por usted, en gran medida, por el repudio al gobierno del presidente Peña Nieto. El repudio al PRI. Y lo primero, yo comparto la columna de León, lo primero que hace Andrés Manuel es agarrarlo, ignorar ese mandato que le da la gente y poner al viejo PRI. Pero al viejo, viejo. Pero al viejo Rancio. O sea, ni siquiera al viejo... Ahora, es que además, a ver, Manuel Bartlett trae otro pecado muy grande encima, y es que él era el secretario de Gobernación cuando su jefe de la Dirección Federal de Seguridad, que ahora se llama Cisen, la Dirección Federal de Seguridad era la Policía Política, y su titular era José Antonio Zorrilla Pérez, que es el autor intelectual del asesinato de Manuel Buendía. Tiene una fundación, para los que no sepan, googleen, lo mataron el 30 de mayo, y lo metieron a la cárcel por eso, y su jefe inmediato era Manuel Bartlett. A ver, nada más una pregunta, si Mido hubiera traído a Manuel Bartlett al frente de la CFE, ¿qué hubiera pasado? No, pero se cae, se cae. ¿Qué pasa? Ya regresó el viejo PRI. Se cae el sistema y ganaron. Se cae el sistema y ganaron. O sea, por Dios, creo que lo violas. Es que yo no sé... Estamos en una luna de miel con Andrés Manuel. Yo la verdad es que decía, Andrés Manuel podría hacer el peor crimen, no lo voy a repetir para no darles gusto a la chairada, porque están muy enojados ayer por mis tweets. Podría hacer el peor crimen en tu casa, el peor que se te pueda ocurrir, y habría gente que lo seguiría defendiendo. Sí, claro. Sí, la gente lo está defendiendo. No le importa. Porque es básicamente la gente que no tiene historia, la que está enojada. La que el peor villano... Para el peor villano del Millennial es Peña Nieto. O sea, ¿no se acuerdan de lo que pasó antes? No, no. Felipe Calderón apelita. No estaban vivos. Pero güey, puedes agarrar... Felipe Calderón viene siendo ya como Días Ordaz para ellos. Ah, ok. O sea, el tiempo arregla las cosas sin duda. Pero sin duda, les da mucha razón, o sea, y los transforma. Entonces, el asunto es cómo va a pasar en la historia, Andrés, después de esto. ¿Cómo va a pasar en la historia? Pues le quedan seis años. ¿No estaríamos destinados a repetirnos y repetirnos en México? Pues ya lo vimos que sí. A repetirnos otros 70 años de un gobierno igual. Siempre dicen así, ¿no? Todo tiene que cambiar para que vuelva a ser igual. Exacto. Un dicho ahí. Es un ciclo. Pues, Gael, muchas gracias a Manuel Barlet. Besos. Besos, Gael García. Vamos a ir a un pequeño corte. Dice, ¿usted qué prefiere? Que aprenda su hijo. Y conste que estoy hablando de su hijo. Y las dos son idiomas o lenguas bonitas. ¿El inglés o el náhuatl? Vamos a ver. O el totoná. Facebook, Gallo de H. Sí. Ponle algo así de que ya empezó la cuarta transformación. Una cosa así. Mensaje para Gael García. Cualquier cosa. ¿Y cómo te la pasaste? Padrísimo, la neta. Es que, ¿sabes qué? Me gusta mucho. Me gusta mucho como no ir. Como perderme en las ciudades. O sea, suena como cliché. Pero, la neta, me gusta mucho caminar random en una ciudad. O sea, no ir a un destino. No. No, no me gusta. O sea, ponle que sí sabemos. Ah, vamos a los jardines de Luxemburgo hoy. Pero no hay pedo si no llegamos. O sea. Estoy amigo al mundo. Me mama. Fui a un museo, güey. Yo creo que fui al museo más gay de todo París. Al museo de Yves Saint Laurent. Güey. Espectacular, güey. Los vestidos diseñados. Eso está padrísimo, güey. Y nos llevaron como a cosas muy locales. O sea, de que tenemos una amiga allá. Pero qué padre que tenemos una amiga allá. Sí, sí, sí. Es muy diferente ir al pedo ahí. Ajá, Dani, la neta que sí se movió muy bien. Y fuimos a cosas bien chidas. Las chupamos en el río Sena. Uy, hubiera sido a Disney Francia. Nah, güey. Jamás, güey. Yo pregunté por qué Anto quería ir. Y yo pregunté y me dijeron, está bien culero, güey. ¿Neta? Disney Europa, ¿no? Euro Disney. Euro Disney. ¿Sabes a dónde? No fui a Versalles. Y que dicen que está bien cabrón. Nunca he ido a Versalles. Me la pasé en París todo el tiempo. Puedes decirle la única forma de que conozcan una ciudad estando ahí. Pero, por ejemplo, hoy si me dices ya como que topas más. Ah, si te la pasas dos semanas, no sé, como que topas cosas. Antes nada más Campos Elisos así. Exactamente, güey. Pero qué caro está ahí, qué feas están las, por ejemplo, los hoteles están culeros. ¿Me estaba platicando? Todos los hoteles están viejos. O sea, de que en las fotos se ve un viejo bien bonito Luis XVI. Sí. En la persona, en persona sí parece que los muebles tenían desde Luis XVI, güey. Están bien culeros, güey. Y carísimo. ¿Cuánto valía en donde se quedaba este brand? ¿Cómo se llamaba ese? Un poquito, no, un muchito más caro que en el península. ¿Y qué haces, güey? Ahí está. Vivía. El península es de los más chidos, eh. Güey, seguro. Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Señoras y señores. WhatsApp de confianza. 55-386-3244. La radio es confianza. Mira, aquí está el tuit que quise citar hace rato y es de Arturo Cuevas que le mando un saludo. Dice así, tal cual. Si quienes votaron por AMLO son culpables del nombramiento de Bartlett, entonces quienes votaron por Peña son culpables de la Casa Blanca o de Brecht, IGA o HL, las tasas de homicidios, los feminicidios, los 43, etc. Ahora, suena, en el cerebro para nosotros estas comparaciones, suena que tienen sentido porque son sencillas, ¿no? Es decir, pues pasó esto y lo culpas al presidente actual. Bueno, le puse a Arturo. Arturo, no seas ridículo. Tú votaste conscientemente por un proyecto que jamás ocultó que tenía a Manuel Bartlett. En serio, ni siquiera intentaron. No fue como güey, no lo conocí. No fue ni siquiera como con Noroña. No los engañaron. Nunca te engañaron, güey. El proyecto traía a Bartlett. No me jodas. Y le puse, quien votó por Peña, quien votó por Peña, no era pitoniza para saber el futuro. Por cierto, yo no voté por Peña en el 2012. Yo voté por AMLO en el 2012. Y yo no voté por AMLO en esta ocasión. Por AMLO Faso 2, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo ni velo en el entierro. Y luego, o sea, eso es a lo que voy. Siento que no es secreto. Bueno, Petróleos Mexicanos podría estar en riesgo también por el nuevo plan energético que presentó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre crear dos refinerías más y rehabilitar seis con la finalidad de dejar de comprar gasolina y bajar su precio. El costo de crear la primera refinería sería de alrededor de seis mil millones de dólares. O sea, lo que me paga Fórmula podría ser. En una quincena. En la quincena. O sea, pues igual. Nime Almeida, que es analista de Moody's, mencionó en una entrevista para Televisa lo siguiente. El año pasado, Petróleos Mexicanos invirtió seis mil millones de dólares, que sería lo que cuesta una refinería. Si una nueva refinería cuesta esa cantidad, se tendrían que reducir drásticamente la inversión en exploración y producción, que es lo que da dinero a la empresa. Pemex solo utiliza el 40% de sus capacidades para producir combustibles, con lo que se genera 1.6 millones de barriles diarios. Si se decide invertir en crear nuevas refinerías, podría convertirse en algo negativo para la petrolera, ya que reduciría la inversión en explorar nuevas cuencas, que se acaba de descubrir una hace poquito, profunda. Ahora, ¿cuál será la gente, la raza, la banda? Si tú preguntas en la calle, ¿quiere una refinería? ¿Eso es lo que queremos? Sí. O sea, la banda sí está chido. Quiere lo que quiera, Andrés. Ah, ok. Es más peligroso. Fíjate, Pedro Miguel acaba de, que es un académico ahí del ITAM, acaba de poner un tuit hace rato en donde dice que la calificación, las calificaciones que le están dando las calificadoras extranjeras que ven con buenos ojos, por ejemplo, el nombramiento de Bartlett, que a ellos le aplauden porque lo que queremos no es inversión en las paraestatales, lo que queremos es que sea, es que, que, que todo sea nacionalizado. ¿Qué pasa con Romero de Champs? ¿Qué va a pasar con él? Que se vaya. Yo que él ya iba buscando, por fin, de salir corriendo. Pero, pero a escondidas. Pero no creo que le diga muy bien. Le va a ir muy, bueno, sos. Es que, bueno, es que Andrés, es que este Romero de Champs es como el Bartlett, pero del PRI. Pero tal vez lo perdone. No sé. Porque es Borrón y Cuenta Nueva, ¿no? Porque creo que es Borrón y Cuenta Nueva. En el Borrón y Cuenta Nueva vamos nosotros. Andrés, ¿vamos nosotros en el Borrón y Cuenta Nueva? No, 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 no. Porque te voy a decir algo. La amnistia no alcanza para gente como nosotros. Si tengo cuatro meses para gastármelos bien, ¿no? Y que hagas el Borrón y Cuenta Nueva en el capital político. Si es el que nos ponga fecha, ¿no? Aprovecha. Para saber cuándo nos empezamos a arrepentir. Ay, oye, si la empresa, dice, dice, dice para Moody, si la empresa genera menos caja porque está invirtiendo en negocios que no le dejan efectivo, pagaría menos impuestos. Ese es un riesgo para las finanzas públicas que Pemex genere menos utilidad. Pues bueno. Miren, los caminos del señor son misteriosos. Son misteriosos, amigos y amigas. Así lo comprobó Ana Sofía Orellana. ¿Les suena Ana Sofía Orellana? Quien quería llegar a un curul en Puebla. ¿Qué es lo primero? Mira, mi primera opción. Imagínate a Ana Sofía de niña, ¿no? Cuando vas creciendo. Tú quieres ser, algunos quieren ser astronautas, médicos, doctores. Yo quería ser, ¿qué quería ser yo de niño? No me acuerdo. Conductor de radio. Y dice, bueno, dice ella, dice ella, pues que ella quería de niña ser, pues, política. Una funcionalidad pública. Quería tener un curul. Y su segunda opción era salir en Playboy, ¿no? Entonces hay que... Y creo que ahí en Playboy le cambiaron el curul. Así es. Literal, que camionetón y todo Orellana contendió para la diputación local del Distrito 17 en el Estado de Puebla, el pasado proceso electoral. Aprovechó sus atributos físicos e hizo gran parte de su campaña para Nueva Alianza vía Tinder. ¿Se acuerdan de esta campaña? Sí. Su eslogan era, nunca fue tan atractiva la política hasta que se le dio color. Guau. Dios de mi vida. A ver. ¿Es ella? Sí. Mira, la Ana es muy guapa. No, mami. A ver. Ponte unos lentes. A ver, a ver, a ver. ¿De dónde la sacaste, Jero? Esa foto está muy en Instagram. Para la gente que nos está siguiendo a través de radio, Jero acaba de sacar su Tinder y van a enseñar sus matches que tiene. Oye, yo la coglé y me metí en un artículo. ¿Y estos güeyes también salieron con estos güeyes en Tinder? A ver, fíjate si no le escribió para una cita, güey. No, sí, es muy guapa. Digo, para la política. Sí. La foto que está viendo Calle de Hacha está muy retocada. Digo, con Torre el Petz y la comparas con la Beatriz Paredes. Sí, bueno, sí. Sí, no, con nuestra diputada Carmen Salinas. No, no, bueno. El caso es, el caso es. Mira, yo no tengo, la verdad, la Netflix, yo no tengo un solo problema, este, yo no tengo un solo problema que el político de la política utilice sus atributos. No, a mí sí se me hace muy guapa. Bueno, el caso es, el caso es. La ambiciosa política de 24 años de edad no logró conquistar votos, pero sí muchos corazones, obviamente, en Tinder. Pero desde hace, desde hace tiempo, la revista Playboy empezó a negociar con ella para que aparezca en sus páginas y muestre más, pero de sus ideas, claro está. ¿Por qué partido estaba ella? Por favor, por Nueva Alianza, porque claro que estaba Nueva Alianza. Bueno, mientras esperamos verla en los puestos de periódicos, la joven se subió a la camioneta de Playboy junto con una modelo paraguaya. Esta modelo se llama, ¿la conoces, Gaby Walsham? Gaby. Gaby Walsham. No, fíjate, es uno de las Playboys, de las chicas Playboy que no conozco. Bueno, para repartir fotos y autógrafos por las calles de Puebla. Ah, es que es de Puebla, ok. Se comunicaron conmigo, dice ella, dice esta, bueno, no es diputada, señorita Rosy. Ya, te estábamos, te estábamos esperando. Ya, ya llegó Rosy. Bueno, total, salió en Playboy. Eso es lo que les quería contar. Ese dato. En resumen, si la quieren buscar en Tinder, también está en Instagram, por si la quieren hacer también en Instagram. Sí, y no es, en serio, ella hizo su campaña así. ¿Cómo estás, querida Rosy? Te vi hace ratito. Sí, bien, gracias. Aquí con un día, sí, un día un poco fuerte por ser día mundial contra la trata, ¿no? Entonces, gracias por tomar en cuenta este tema. Un tema muy importante, un tema muy doloroso, un tema que merece tener un día y merece que se hable todos los días. Así es, yo creo que hoy se puede, pues, sobre todo esta campaña que tenemos en hashtag, que es aquí estoy, yo le decía, Amado, aquí estoy, pero no de que aquí estoy, sino de la campaña hashtag aquí estoy para recordarles. Pero tú ya sabías que aquí estabas. Que todo el mundo, sí. Ayer hicieron algo en el Zócalo, ¿no? Ayer en el, no, lo hicimos allá por la, en la plaza de Santo Domingo, una feria informativa, y lo hicieron 17 estados. Wow. Realmente la Secretaría de Gobernación ha hecho muy buena labor este año de pedirle a todos los gobiernos que lo hicieran, solo 17, bueno, pero es mucho más que otros años, y esperamos que hay gobernadores, por ejemplo, en Guerrero se va a hacer el día 20 de agosto, no lo pudieron hacer hoy, pero sí tenemos hoy, por ejemplo, se hizo con Alfredo del Mazo, el gobernador, junto con Melisa Vargas, la encargada de mujeres, la que está como vocal, hicieron una extraordinaria feria y compromisos con el sector de transporte, de educación y también turismo. Entonces, pues esperamos realmente que la gente vea la campaña en www.aquiquionmedioestoy.org. Aquí guion estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí guion estoy. Porque así, así las víctimas están gritando. Aquí estoy, volteame a ver. Hoy habló Patty, que está aquí con nosotros allá. Hola, Patty, ¿cómo estás? Y Patty fue la estrella del día de hoy, porque es una joven que fue rescatada de la Merced, estaba la persona que la rescató, porque hoy es la subprocuradora. En la Merced la ha rescatado hace 10 años. Dilcia García Espinosa de las Monteros, que trabaja con el gran fiscal Alejandro Gómez, fue quien la rescató. Entonces, imagínate para Dilcia hoy escucharla hablar, increíble, porque es una abogada hoy, que ayuda a las víctimas de las pequeñitas, a las víctimas de Fundación Camino a Casa, ella las apoya. Y una de las que es mayor de edad, de las que ella ayuda, pues imagínate, ya fue a Perú, habló ante el Congreso de Perú, ayudó a las víctimas de Perú. Vas viendo cómo corazones se unen para ayudar y que rescatar una vida es rescatar un mundo entero. Alguien más se había llevado al Vaticano, ¿no? Algo así. Ella estuvo, yo lo aplaudía. Ya sabíamos de ti, ya sabíamos de ti. Sí, Pati es toda una celebridad ante hombres que son los que financian la ONU, hombres muy, muy influyentes en el mundo, todos aplaudiéndole a Pati de pie, ¿no? O sea, es cómo me sentía yo de orgullosa de Pato. Y el trabajo, te lo agradezco mucho, Pati, porque el trabajo que haces, yo creo que impacta en todas las jóvenes, jóvenes y jóvenes, hombres y mujeres, que son parte de la trata. ¿Cómo estamos en ese tema? ¿Estamos avanzando? Mira, sí estamos avanzando en los estados donde se aplica la ley. Como tú sabes, la ley está funcionando, eso no hay duda, ya estamos haciendo un análisis de sentencias. A pesar de que trataron de quitarle los dientes y no pudieron, está funcionando. Creo que si yo fuera el gobierno entrante, lo que haría sería que se aplique en todo el país, lo cual no sucede, que hubiera refugios, porque Pati tuvo la oportunidad de ser una de los 2% que escapan, pero lo grave es que si escapas en los estados de la República donde no hay refugios, es gravísimo. Solo hay refugios en el Estado de México 3, en el Distrito Federal, en Chiapas, Puebla, Colima y Baja California. Oye, lo de los refugios es extraordinario, es necesario. Pero se debería estar en todos lados. Es que, imagínate, escapas de Tamaulipas, de los setas que tienen los dueños, son realmente los giros negros, son ellos. ¿A dónde vas a denunciar? ¿Y quién te va a proteger? ¿Y quién te va a dar una vida después de este infierno? Tenemos 30 segundos. Un mensaje que de tu parte va a ser muy poderoso para todos los que están escuchando y sobre todo en este día. Claro, pues yo creo que, como siempre lo he dicho, este es un trabajo de todos. Creo que nos corresponde a todos poner un granito de arena y creo que valorar la vida de todos los seres humanos sería lo más importante. Mi vida tiene el mismo valor que el tuyo y creo que a todos nos puede pasar. Yo creo que las personas que piensan de a mí no me va a pasar están equivocadas porque eso no es una cuestión de género, de estatus social. ¿Sabes qué estaría muy padre también? Bueno, es que yo siento que si alguien está en esta situación y escucha que alguien salió y escucha que incluso se convirtió en activista o una persona que tiene cierta influencia, o sea, como que se motiva más. Claro, claro, pero por eso es tan importante que haya refugios y apoyados por sociedad civil porque ningún gobierno te va a ayudar 10 años como a Patti. Yo creo que es valiosísimo que, pues, a Patti la ayuda reintegra, que es una organización internacional que les da la ayuda directo a ellas. La ha ayudado Fundación Camino a Casa, Sintrata. Comisión. Y, bueno, obviamente, es como una hija. Hay unas cosas, yo, cada que hablamos de este tema, incluso cada que viene, Rosy, muchas gracias por eso, pero cada que vienes siempre surgen, veo los comentarios, dudas, y siempre son las mismas dudas, y la gente como que no logra entender por qué alguien no puede escapar de la trata. O sea, como, y no lo veo mal, o sea, no veo mala pregunta porque mucha gente dice, güey, ¿por qué no nada más te sales y no regresas? Pero es que es complicadísimo, o sea, nosotros, por ejemplo, le llamamos cadenas invisibles, que, por ejemplo, o sea, mucha gente piensa que estamos como atadas con cadenas reales, y puede pasar, por ejemplo, Ana Laura, que sí tenía como, Sunduri, perdón, que tenía cadenas reales, ¿no? Pero por lo regular siempre son cadenas invisibles, es decir, el miedo, el desconocimiento, el que ellos, por ejemplo, te hacen, yo les digo, coco wash, porque te manejan, te manipulan psicológicamente, ¿no? Te vamos a encontrar. Exacto, entonces son como muchas cadenas que te atan y que dices, ¿a dónde voy? Y Pati era una chica de provincia muy, muy sencilla en todo su ser, o sea, una chica muy inteligente que le gustaba estudiar, pero a la vez una chica que era inocente, verdaderamente inocente, inocente, y ella quería casarse con su esposo de blanco, le enseñaron a que hasta que estuviera en la iglesia para casarse, no tuviera relación. Entonces, imagínate el shock cuando ni siquiera has oído realmente qué es un padrote, qué es la trata, qué es, que todo lo que vivió ella, o sea, tendrías que como entender primero una mente de 16 años, y luego de provincia. Entonces, estos malditos, no hay palabra, y qué bueno que estamos en medio, malditos, malditos, se aprovechan como... Amigos, queremos platicar, estamos platicando con ustedes sobre el Día Mundial contra la Trata de Personas. Es un tema muy delicado, no solamente en México, en otros países, México y Estados Unidos, de hecho han acordado cinco acciones coordinadas que incluyen intercambio de información para combatir la trata, la delincuencia, programas de migración laboral, entre otros. Aquí en esta mesa, en este día, y nos da mucho gusto, está Rosy, como está Rosy, ya te hemos platicado, y me llena de mucha emoción, porque ya nos habías platicado de una historia, Pati, que está aquí con nosotros, y hoy estás aquí. No sé cómo empezar, te quiero hacer, te la hice hace rato la pregunta, porque cada que tocamos este tema surgen dudas, usualmente son las mismas dudas, y algunas pueden parecer... Preguntas fuertes, ¿no? Algunas pueden ser incómodas, pero creo que es importante. Una de las preguntas que más surge, y que te la quiero hacer, Pati, es... Siempre nos dicen, ¿por qué las niñas que están en situación de trata, que están siendo prostituidas, por qué no agarran y se van? ¿Por qué no corren a la policía? ¿Por qué no abren la puerta, se salen, agarran un taxi o lo que sea, y van a la policía? Ahora, suena una pregunta, pero es mucho más complicada la respuesta. Claro, es complicada, como tú lo dices. Mira, te comentaba que existen cadenas invisibles, y esas cadenas funcionan que, por ejemplo, son ataduras que nos mantienen con el tratante, ¿sabes? A mí me pasó que cuando llegué aquí a la ciudad, porque yo soy de provincia, llevo a una ciudad enorme donde no conozco, donde es mi primera vez, donde por primera vez me subo al metro, ¿sabes? O sea, eran cuestiones complicadas, y el decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? Yo pensé en pedir ayuda, pero dices, ¿qué tal si corro a alguien, le pido ayuda a alguien y me va peor? ¿Qué tal si no me cree? Porque aquí... Han habido casos, de hecho, historias que me han contado terribles. Claro, y la gente, o sea, como sociedad, tenemos un tejido descompuesto, porque no estamos acostumbrados a ayudar al prójimo. Es decir, te veo sufrir y como no eres mi familiar, pues no me importa, ¿sabes? Entonces, estas cuestiones son las que nos atan y nos mantienen, pues, ahí decir, ¿a dónde voy a ir? Además, ¿a cuántos hombres le dijiste que te ayudaran cuando estabas ahí? Claro, o sea, mira es... Ah, ¿tú ya habías tratado entonces de decirle incluso a gente? Ya, de hecho, sí, mira, la verdad es que una de las cosas que siempre cuento es de que cuando yo estaba ahí, me la vivía llorando, ¿sabes? O sea, una chica de 16 años, y siempre menciono eso porque es importante, cuando tú tienes alguna relación sexual con tu pareja, tu novio, con quien quieras, pues nunca lo haces llorando, ¿no? Entonces, las personas que compraban mi cuerpo me veían llorar y no hacían nada. Y nadie te decía, ¿cómo estás viendo? No, usted era una niña de 16 años, desde ahí. Yo llorando, ellos comprándome, y yo decía, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no me ayudas? Y eso hace que menos intentes pedir ayuda. Exacto, en dos ocasiones, de verdad... Ya entendí lo de aquí estoy, ¿verdad? Claro, es muy poderoso, es muy poderoso. Porque parece que nadie te está viendo llorar. Exacto. Así es. Nadie me veía llorar. Parece que nadie te está viendo. Nadie, nadie. No, y le pediste ayuda a varios. Sí, de hecho, fueron como tres clientes que ellos me decían, ¿pero qué haces aquí? O sea, ¿por qué no te vas? Y yo decía, no quiero estar aquí. O sea, pero hasta ahí se quedaba como la conversación, y ya, se iban. Tenían lo que tenían que hacer y se iban. ¿Cómo tomaste la fuerza? O sea, pues mira, yo soy rescatada de un operativo, gracias a Dios. Entonces, pues fue fuerza divina, ¿no? Este, soy rescatada y es como me canalizo en la Fundación Camino a Casa. Es como inicio de una nueva vida. Porque lamentablemente decía Rosy, solamente el 2% de las chicas que viven en Trata sobreviven. Y te voy a contar por qué. De, yo solamente subo una semana siendo explotada. Bueno, pero suena. Pero, pero imagínate. 50 veces al día. Pero imagínate que al día más de 50 hombres te violen. No lo puedo creer. O sea. Porque era carne fresca, la anunciaban así. Ah, sí, me llamaron carne fresca el primer día. Y por ser carne fresca te toca lo peor. Entonces, digo, una semana es el infierno, por supuesto. Pero conozco chicas que viven esto años, años. Entonces, en esa semana hubo un cliente que quiso abusar de mí. Entonces, para mí fue, imagínate si de por sí para mí era un shock tremendo. Entonces, imagínate que aparte de que soy vendida como carne, alguien quiere abusar de mí, ¿sabes? Entonces, el extratante, Pedro, pues nunca me creyó. Pensó que realmente a mí me gustaba, ¿sabes? Entonces, sí es un tema muy complicado, un tema que todos debemos trabajar en esto. Yo les agradezco mucho que vengan, que platiquemos de esto. Invitarte a que vengas, yo creo que hay otro problema. No, 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 además que te platique cómo confrontó al tratante en la cárcel. Eso fue el acto más valiente de una víctima y le ayudó tanto también a él a hacerse responsable de todo el daño que hizo, ¿no? Es una historia increíble. Pati es admirable y pues ella, así como ella, gritan muchos, aquí estoy. Por favor, vean la campaña, hashtag, aquí estoy, la página, ayudemos denunciando y ayudemos a las víctimas. ¿Cómo podríamos hacer? Porque es esta idea que plantean de que en todos los estados, casi en todas las ciudades grandes o por lo menos medianas, hay un lugar donde puedan correr, donde puedan ir las víctimas. ¿Cómo podríamos tratar de hacer que los gobiernos inviertan en eso? Vamos a empezar una campaña pronto que se va a llamar Corazones Unidos, precisamente por lo que Pati simboliza, como ella hoy ayuda a las pequeñas, una de las que ya está 18 años ayuda a otras, pero ella fue ayudada. Y esas cadenas las tenemos que generar. Déjame decirte que Andrés Manuel López Obrador pudo haber prometido lo que quiera. Pero primero que nada, si de verdad le importan las personas en pobreza, no son los pobres, las personas en pobreza, por favor, tiene que acabar con la esclavitud. Es la pobreza más vil y que si de plano hay gente por ahí en su gobierno diciendo que van a legalizar esta miseria humana, pues sería que los pobres fueran los esclavos de las personas que los pueden comprar, lo cual sería gravísimo en este país. La segunda cosa, pues es que si creemos que él va a resolver todo, estamos perdidos. La sociedad tiene que participar más. Todos los que nos están escuchando tienen que tener un corazón solidario hacia los demás. Y vamos a hacer una campaña buscando estas cadenas de favores, estos corazones unidos, que tú nos platiques cómo tú estás ayudando a alguien vulnerable. Si la mitad del país es vulnerable y puede caer en trata, cómo ayudamos a alguien vulnerable para que esa persona vulnerable salga de ese momento que puede caer en redes. Si tú ayudas, por ejemplo, a un adulto mayor, no necesitas ni dinero con que estés ahí presente y no permitas que sea explotado, no permitas que abusen de él, no permitas que su familia le quite las cosas. Tú lo sacas de vulnerabilidad, estás a su lado y yo creo que tenemos como sociedad que cambiar porque si estamos esperando que el gobierno entrante va a resolver todos nuestros problemas, vamos a estar perdidos. Tenemos nosotros que empezar y podemos decir, Pati y yo hemos sido ejemplo de ayudar hoy a otros. Bueno, pues es hoy por ti, mañana por mí no somos mejores, solo tuvimos más oportunidades y eso nos obliga, nos hace responsables de darle la mano a alguien más que a lo mejor el día de mañana va a dar la mano también a ti. Y lo decías hace rato, una vida es una vida. Sí. O sea, una vida es literal, suena tonto, pero una vida es una vida. Los judíos me encanta, tienen una frase que dice, el que salva una vida salva un mundo entero y Pati es un mundo entero. Rosy, Pati, muchísimas gracias. Si no nos voy a... Si no, Enrique, me va a matar. Sí, porque voy a dar la invitación. La invitación queda ahí pendiente, a ver cuándo quieren venir. Por favor. Queda la invitación. Por favor. Pati, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues sí, señores, es un tema que tenemos que seguir hablando y mientras más lo hablemos, mientras este tema sea menos tabú, mientras más casos así podamos discernir, mientras más se habla este tema, menos víctimas de la trata van a existir en este país. Oye, Cayo, y antes estábamos hablando de la chava esta que se anunciaba en Tinder, Dios mío. Dios de mi vida. La candidata está viendo, está viendo cómo están las cosas. Y todavía la gente poniendo que yo en Rusia los doy. Ay, Dios de mi vida. Oye, a ver, este, Trump quiere cerrar gobierno, pues para variar vamos a hablar de estos últimos 10 minutos sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos. El día de ayer, el presidente Donald Trump, que por cierto, por cierto, tengo una ligera sospecha que se va a reelegir, estaba viendo sus números de aceptación. ¿Están grandes? Sí. Mira, yo, la, 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 ya todos los presidentes duran ocho años, ¿no? El último que no duró ocho años, ¿quién fue? Sí, hay unos que duran veinte, no quiero que pase esto aquí. ¿Qué antes de Bush quién estaba? Bush papá duró un término nada más. ¿Y luego quién siguió? Después fui William Clinton, Bill Clinton. ¿Qué de que duró ocho? Ocho, después fue Bush, Bush, Obama ocho. Y Donald Trump probablemente ocho. El caso es, Donald Trump lanzó una serie de mensajes vía Twitter, porque ahí está su, ahí está la raza, el gobierno, está su raza, ahí está la gente que, donde amagó con cerrar el gobierno, si no se le apoya en la construcción del muro, ya va, de aquí en adelante va a volver a salir el tema del muro, indudablemente. Yo no sé cómo vamos a terminar el primero de diciembre con, con... Mira, a mí se me hace que Andrés Manuel lo va a construir y va a decir que es bueno para nosotros. Y todos nos lo vamos a tragar. No, y que si quieren que nosotros... No, te lo puedo creer. Que va... Imagínate esto. Lo va a hacer de árboles. A ver, imagínate esto. De árboles frutales. Andrés Manuel se encuentra... Según él, encuentra un plan de cómo construir el muro y que eso genere empleos en zonas marginadas de la frontera. Ya te lo tragaste, ya construiste el muro. Mira, que la boca... O se lo va a dar a Riobó y así el dinero va a regresar a los mexicanos. Yo creo que se lo reclamarían muchísimo, ¿eh? Y sobre todo, si ya en la carta esta que mandó se puso de tapetes y absoluto, por supuesto. Oye, está cabrón, que imagínate que lo haga Riobó, se cae. Andrés, escuchanos, que contraten a Riobó, que así regresa el dinero, y el muro se cae. Oye, señor Trump, la segunda lluvia se cayó. Excelente para eso, ¿eh? Es la mejor idea del mundo. Paténtala, antes de que nos la roben. Oye, Andrés. Oye, Cayo, nada más rápido, ya salió la resolución de la Plaza Arts. La que se acaba de caer. ¿Qué pasó con eso? Pues que fue un fallo en el cálculo estructural. O sea, ¿y qué significa? O sea, ¿cómo qué? Como lo que pasó con la vaca. Está mal hecha. Un error en el cálculo estructural. Pero eso no dice nada. O sea, se hizo mal. O sea, es lo que vimos. O sea, ¿pero por qué, güey? Ajá. Me imagino que hubo un error estructural, güey. Se cayó la plaza. Bueno, lo corrobora. Ingenieros de la NASA corrobora. Oigan, güey, es tres semanas sin corroborar esto. De que se cayó de arriba. Güey, la plaza se cayó. A ver, te va. Tanto el peritaje del Instituto de Ingeniería como el de la empresa WG en Stark. Ortiz coinciden en que la caída del volado se debió a un error de cálculo estructural. La UNAM llegó a la misma conclusión. Es que parece chiste. No, güey, parece del deforma. No, todo estaba bien. La información proveída, geometría, materiales y cargas. Es que lo que no calcularon es que un pajarito se fuera a posar en frente. Todo estaba en equilibrio hasta que un pajarito se posó hasta enfrente y se cayó. Manuel, este, Mauricio Clark ya tampoco es gay, ¿verdad? No, se curó. Se curó gracias a la cuarta transformación. No, no, no. Ya empezaron los milagros. La cuarta transformación. ¿Qué es lo que dijiste ayer en el programa? Por favor. Se curó la homosexualidad como si se curara eso, ¿no? Es que ayer hablé de eso, de Mauricio Clark. Porque aparte, en mis vacaciones, la noticia más grande, porque era Mauricio Clark. El primer milagro de la cuarta transformación de Andrés Manuel y Encuentro Social era haber curado de homosexualidad a Mauricio Clark, güey. Bueno, ¿qué opinan de eso, eh? Pues yo creo que necesitaba ya dinero para regresar a la tele, Mauricio Clark, que no le está alcanzando para la coca y que por eso está regresando. ¿Tú crees que sea un acto de promoción? Obviamente no está inventando nada. Pero Mauricio Clark, ¿qué hacía? O sea, salía con Loreto ya, ¿no? Él aceptó que salía con la coca. No, 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 no. Él lo hacía más, la verdad. Dejó de estar en hoy por la coca. Él daba espectáculo. De adicción a la coca. Mauricio Clark es un conductor, ex conductor, no sé si siga conduciendo, que se volvió el cristianismo. No, a ver, pero primero salió que era drogadicto y que se alejaba de la televisión. Sí, eso fue en 2013. Luego dijo que era gay. Lo que yo decía ayer, ah, dos cosas que no tienen nada que ver. Es muy como lo de Kevin Spacey. ¿Te acuerdas que Kevin Spacey se ha acusado de acoso a un menor, ¿no? Y para, no sé, para que la gente sintiera empatía, salió el mismo día a decir, ah, por cierto, soy gay. Como si las cosas estuvieran relacionadas. Ajá, como es decir, ah, lo hago porque soy gay. Como Mauricio Clark en el 2013, cuando dijo, güey, es que las drogas, y es que soy gay, y pues nací gay y soy bien drogadicto, o sea, no funciona así, no tiene nada que ver. Pero no fue como adelantarse a algo que le iban a sacar desde ya que estaba ahí de su perpechito. Güey, uno tiene que estar ciego, la neta, para no saber que Mauricio Clark es gay. O sea, Netflix. Pues hay mucha gente que no. Pues hay que estar ciegos, porque yo me estaba viendo el video donde dice, ah, ya. Ya me jure. El famoso video que dice, eso ya está en mi pasado, amiga. Está en tu presente, y está tatuado en tu presente por siempre. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. El caso es que, señores, la homosexualidad no se cubra. Híjole. Pero lo que dijiste ayer, ¿qué de tantas cosas dije ayer? Le dijiste que aunque Pedrito Sola se acabó, se equivocara con todas las mayonesas. Me encantó Pedrito Sola, porque Pedrito Sola que siempre es muy oportuno y adecuado, excepto cuando está vendiendo mayonesa y es terrible. O bailando. O bailando. O de DJ. No, de DJ, no sé qué tal. Qué malo, malo, malo. Jesús lo hace la campuzana, no lo puede hacer Pedrito Sola, así. Ay, sí, es cierto. Oye, y la otra cosa que dijiste que me causó mucha risa fue. ¿Qué le dijo a Pedrito Sola nada más? Que lo gay no se quita. Ah, sí. Que no se quita. Que no es gripe. Que no se quita. Ahora, lo malo es que habrá papás de chavitos que ven a Mauricio Clark. Nadie ve a Mauricio Clark, nadie lo vea, por favor, nadie lo tome en cuenta para avanzar su vida, de entrada. Esa es una recomendación que les voy a hacer yo. Pero va a haber gente que diga, pues sí, a Mauricio Clark le curaron la homosexualidad. ¿Por qué a mí no? A mi hijo seguramente también. Bueno, con a Pred salió a decir que no. Urgente. ¿Por qué no llevas a Horacio Villalobos también para allá, mi hijo? Es que mira, yo también lo que decía es porque la comunidad, y eso me pareció terrible de parte de la comunidad homosexual, se le fueron a la yugular, lo insultaron, lo llamaron, ¿de cuál forma? Entiendo la ignorancia de Mauricio Clark y me parece terrible, me parece que está pasando por un terrible, sí, terrible, me parece que él pasa por un terrible momento de droga, no sé, depresión, droga, de inestabilidad emocional. Mira, si alguien es homosexual y se repudia, no está bien, ¿estás de acuerdo? Hay un problema muy grande. Que lo ve como si fuera algo degradante. Pero yo no entiendo por qué no hubo esa empatía con él de decirle como, güey, mira, tú puedes hacer con tu vida y con tu cola lo que te dé la gana, en serio, si hoy quieres dejar de ser homosexual y mañana te gustó otra vez, está bien. Pero no lo digas así. Fue la manera en la que lo dijo, por eso se le echaron a tu hijo encima. Porque hay gente que todavía cobra y te promete quitarle el homosexual a tu hijo, y eso no funciona, nunca va a suceder. No, pues lo vas a reprimir, le vas a torcer la vida. Mira, si no pudieron curar a Luna Bella, sí, no, no está curada. No me digas, no, a ver, pero. Luna Bella se hizo cristiana, estuvo de santa un tiempo y recayó al demonio. Yo nomás digo eso. Yo creo que fue parte del show lo de Luna Bella, ¿no? Pero Jiotis tiene la teoría de que es un show. ¿Qué? Ah, sí, sí. Yo siento que es totalmente un show. Sí, seguro. No sales a dar una declaración desafortunada diciendo que te curaste la homosexualidad. O sea, vamos, más allá de lo mal que te ves, o sea, te quedas como un ignorante. O sea, ¿qué persona va a tener credibilidad él siendo como una persona que da noticias? ¿Qué credibilidad tienes? O sea, básicamente. Pero, bueno, es que. O sea, si no haces esto por. Lo que haces es ese tipo de noticias, ¿no? A ver, estuvo mal manejado. Es de realidad. No debió de haber salido. Yo creo que es regresar. Es de alguna forma regresar a hacer el trabajo. En todos los grupos, mira, hay una cosa que me molesta mucho y no sé si todas las religiones lo hagan, pero específicamente este grupo de cristianos que agarran a las personas cuando más vulnerables están, en el caso de Luna Bella, que tenía el rollo de. Pero no solo son cristianos, o sea, dejémoslo en. Pero mira, ve el patrón. Bueno, son derivaciones de la religión. Ponle que Lupita D'Alessio. A la religión en general. A la persona que más ayuda necesita y la extorsionas. Algo que te ayude, porque como tú mismo no tienes la voluntad para sacarte adelante, tienes que creer en algo más divino, lo que quieras llamarle, para poder, o sea, tener algo en que soportarte para poder salir adelante de tu problema de adicción. O si tú consideras que la homosexualidad es una enfermedad, que yo la verdad no lo creo, pero bueno, vamos, es como. ¿Qué hubiera pasado si Mauricio Clarke hubiera salido predicando con el ejemplo no dice nada y de repente hay que lo ven con una chava y que lo ven por allá? Bien, pues se lo hubiera respetado. Yo no lo hubiera creído, pero no importa mi opinión, ¿sabes? Importa lo que él quiera ser. Es bisexual y ya, punto. Ándale. Acabó el problema. Bueno, buen punto. Ahora ya me convenciste más. ¿Por qué? ¿Por qué das esa declaración? ¿Para qué diablos sales así? Es salir a llamar la atención para regresar a trabajar, yo creo. No, pues estuvo mal, estuvo mal. Pero es que es como lo que dijiste ayer también que me dio mucha risa, que es de todos los problemas que hay en el mundo, Dios se fijó y decidió curar. Hay un continente que se está muriendo de hambre, imagínate, África, hay un continente que tiene VIH en su población y Dios de todas las personas, dice, voy a curar la homosexualidad, Mauricio Clark. ¿Por qué es lo importante en el mundo? Mi prioridad como creador del universo. Si llega tu agenda y dice, a ver, que tengo prioridades. A ver, ¿qué tengo, güey? Detener la guerra en Siria, nada que hueva, güey. Yo lo dije, fiche, guerra, eso no, güey. Acabar con el VIH, eliminar el cáncer, luego, güey. No hay tiempo. Ah, sí, pues de eso estábamos platicando desde el principio. Claro, hoy se circuló una fotografía en redes sociales, en internet, se hizo muy viral, donde sale una persona que es una chava, es una chava, una mujer muy joven, y sostiene un, ay, carajo, no, este es el meme, sostiene un cartel, sostiene un cartel, una cartulina blanca, por cierto, que dice, racismo es aspirar a hablar inglés o francés antes que una lengua indígena. Y a mí la sangre me empezó a hervir del Corán. Güey, yo veo este tipo de cosas. Ya está sudando, cuidado que ya está sudando, cállate. Que no se la pongan enfrente. A hervir del coraje. Y de repente, la gente, pues, bueno, que no lo recibió de la mejor manera. Es que no entras a Twitter como de la mejor manera, así divertido, y de repente te encuentras con eso y dices, güey, ¿qué hago aquí? Güey, hay personas, o sea, número uno, también lo publiqué hace rato, está medio gacho pensar que uno tiene que hablar indígena, indígena, hablar náhuatl porque es indígena. Está medio gacho pensar que un mexicano, como es mexicano, debería primero aspirar a hablar la lengua náhuatl, la que tú quieras. A ver, señores, no se trata, lo decía hace rato. O sea, estás hablando de que no estudian SIUX, señores. Imagínate llegar, y no es porque no me guste el náhuatl, si yo tuviera una varita mágica y todos pudieran aprender náhuatl, todos aprendieran náhuatl, güey, porque está bonito aprender más cosas, ¿no? Sí. No lo vas a usar nunca, eso es un hecho. En ningún país hablan náhuatl. En ningún país hablan náhuatl. En México, tú. Si llegas con tu currículum, a menos que vayas a trabajar en el instituto, no sé, de, 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 algo de investigación, ándale, algo de investigación lingüística, no te sirve de absolutamente nada. Los niños no deben aprender náhuatl, los niños deben aprender inglés. Inglés, inglés, porque es el idioma que habla todo el planeta Tierra. Yo no lo escogí. No hubiera escogido náhuatl para el idioma del planeta Tierra. Si vas a una primaria de gobierno, tienes que saber hablar en F. Bueno, eso es primero. Sí, finofo, mafa. Eso es primero. Señores, dejen de ser ridículos. A ver, este nacionalismo tóxico no nos ayuda en nada. ¿No será una trampa? ¿No será una trampa? No sé, pero si es una trampa caída en directo. Sí, yo también. Y me hizo, me hizo enojar. Señores, ya me voy de enojado. Ah, ya, señores, este, pues. Sefe a faca, por favor. ¿Cómo se dice adiós en náhuatl? Adiós. No, yo no dije eso. Adiós. Yo no dije eso. Adiós. Sí, yutl. Amigos, hay que irse para poder volver. Esto se llamó La Maldita Hora. Sintonízanos mañana en la misma batillora y en el mismo Vaticanal. Con su bajeza bendidísima, Cayo de Hacha. Hasta pronto. Sintonízanos mañana en la zamora. Gracias por ver el video.